Hoy vamos a hacer un tema por pedido también de Juan Gabriel hasta que te conocí, es una versión hermosa, los saluditos los doy en otro tema porque este es medio largo, arrancamos a ver qué les parece. Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, yo vivía tan distinto a lo hermoso, a lo divino, lleno de felicidad. No sabía de alegría, de belleza de la vida, pero no de soledad. Yo vivía tan distinto a lo hermoso, a lo divino, lleno de felicidad. Yo vivía tan distinto a lo hermoso, a lo divino, lleno de felicidad. Yo vivía tan distinto a lo hermoso, a lo divino, lleno de felicidad. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te podía amar, porque ahora pienso en ti, mucho más, mucho más. Hasta que te conocí Y la vida con un honor Del tiempo fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Mucho más Mucho más Que no te debí amar Uy, muy malo Muy malo ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy bien! Un beso para todos ¡Chao, chao!